bienvenido a un nuevo vídeo mi gente noticia de último minuto buena noticia mi gente dejan en libertad a don miguelo dejan en libertad a don miguelo y sólo tendrá que hacer presentación periódica mi gente veamos estábamos felices muy contentos ya que la jueza entendió lo que nosotros explicábamos nosotros le explicábamos a la jueza que no había el que no había infantil y decidió otorgar la libertad pura y simple con solamente la presentación periódica estamos muy contentos bueno mi gente felicidades para don miguelo mi gente que cumpleaños en el día de hoy y la jueza le otorgó su libertad mi gente es la única medida que tomaron fue hacer presentación periódica mi gente así que don miguelo quedó en libertad en el día de hoy mi gente a esta hora a las 7 y 20 más o menos de la noche quedó en libertad el artista urbano don miguelo en el día de hoy en el frente del palacio de san francisco de macorí estaba full mi gente full de gente esperando desde las 3 de la tarde todo el mundo ahí esperando luego tuvieron que marcharse por el toque de queda y ahora mi gente a las 7 más o menos las 7 y 10 de la noche fue dado en libertad jueza de san francisco de macorí el artista urbano don miguelo mi gente así que deje en los comentarios su opinión suscríbase al canal activa la campanita y dele me gusta a este vídeo y nos vemos en otro vídeo